Ligia Barahona Ligia Barahona, pues me ha parecido un trabajo muy interesante una propuesta diferente dentro de lo que propone la obra me parece que el director jugó con cosas muy interesantes para hacer la obra muy amena, muy fluida y de hecho la obra que ya tiene varios años que fue escrita y muchos más años en los que se supone que sucedieron las cosas que cuenta la obra yo creo que está muy actual y que la situación se sigue presentando y que de alguna manera la anécdota es una cosa muy vigente ¡Gracias!